¿Ya conoces el proyecto Proto-Scanner 3D? Es una iniciativa del gobierno dominicano, en conjunto con ITLA y CENASA, para el desarrollo, fabricación, colocación y seguimiento rutinario de prótesis, previa recomendación y autorización médica, aplicando el principio de manufactura aditiva o tecnología de impresión y escaneo 3D. En esta primera etapa, el proyecto abarca dos tipos de prótesis. Prótesis de pierna transtibial, para amputaciones por debajo de la rodilla, y prótesis de pierna transfemoral, para amputaciones por encima de la rodilla. Para solicitar una prótesis, debes cumplir con estos requisitos. Contar con las condiciones físicas y médicas para poder utilizar con éxito la prótesis. Tener una evaluación médica previa y una indicación por parte de un médico ortopeda para la realización de la prótesis. Y tus documentos personales. Cédula de identidad y carnet de seguro médico ARS-CENASA. En caso de ser menor de edad, se necesita la cédula de identidad del padre-madre-tutor y carnet de seguro médico. Una vez te asegures de cumplir con los requisitos, puedes hacer la solicitud siguiendo estos pasos. Completar el formulario de solicitud de prótesis accediendo a itla.edu.do. Eliges la sección Proto-Scanner 3D. Haz clic en Solicitar prótesis y luego en Completar formulario. Luego del llenado correcto del formulario, uno de nuestros agentes de servicio le contactará vía telefónica para formalizar su cita. El día de su cita, debe traer los documentos adjuntos en el formulario, cédula o acta de nacimiento y referimiento o indicación médica. Proto-Scanner 3D, un proyecto tecnológico de gran impacto social.